¿Qué tal amigas y amigos de este canal? Hoy vamos a analizar el negocio multimillonario del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Los carritos JW. Esto es un negocio multimillonario. Antes de iniciar, vamos a analizar el capítulo diez de Mateo en la traducción del nuevo mundo. Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, les dice el versículo siete, vayan predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Y el versículo ocho dice, curen a los enfermos, resuciten, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Ninguna de estas cosas hacen los testigos de Jehová en su predicación. Pero no, te dice, recibieron gratis, den gratis. Los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante no recibe gratis, ni da gratis. Y lo vamos a ver en este video. Versículo nueve. No lleven ni oro, ni plata, ni cobre, ni en su cinturón. Diez. Y tampoco lleven una bolsa de provisiones para el viaje, ni dos prendas de vestir, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece su alimento. ¿Qué es lo primero que llevan los testigos de Jehová al predicar? Sus carritos, sus carritos. Ahora, vamos a analizar qué llevan en los carritos y qué ganancia económica multimillonaria tiene el cuerpo gobernante con estos carritos. Aquí estamos en la página JW.RG, en la parte inferior se hace referencia por derechos de autor, y en el tema la predicación pública beneficia a personas de todo el mundo. ¿Qué predican y muestran a la gente los carritos JW? Vamos a analizar el video, parte del video, que habla sobre estos carritos. Vamos a ver qué predican y qué enseñan. Bien, amigas y amigos, aquí vemos a Anthony Alcolis Morris. Veamos qué es lo que nos dice y escuchemos. En 2001, el cuerpo gobernante aprobó que los hermanos en Francia implementaran nuevos métodos para la predicación pública, incluido el uso de carritos. Ya habló de los carritos, en el 2011. El periodo de prueba arrojó buenos resultados. Gracias a esto, en 2011 se lanzó un programa piloto en Nueva York, Estados Unidos, con carritos de publicaciones. Los carritos comenzaron en el 2011, pero ¿notó? No dice carritos de la Biblia, dice carritos de publicaciones. En la isla de Manhattan, en Nueva York, hay un testigo de Jehová por cada 657 habitantes. Por ello, era el lugar ideal para lanzar un programa piloto que duró un año, y en el cual participaron muchos graduados de la entonces llamada Escuela Bíblica para Matrimonios Cristianos. Al principio se usaron varios tipos de mesas, pero era obvio que un exhibidor portátil ofrecía más ventajas. Por eso, hoy es muy común ver a los testigos de Jehová predicando en lugares públicos con carritos diseñados para mostrar sus publicaciones. ¿Notaron? Para mostrar sus publicaciones, no para mostrar la Biblia. Para eso sirven los carritos, para mostrar las publicaciones, el alimento espiritual podrido del cuerpo gobernante, no para publicar Biblias. Gracias a este método, las buenas nuevas del reino pueden llegar a más lugares y a un sinnúmero de personas. En estos carritos se pueden ver carteles que fomentan la lectura de nuestras publicaciones. ¿Notaron? Fomentan la lectura de sus publicaciones, no fomentan la lectura de la Biblia. Animan a las personas a tomar cursos bíblicos gratuitos e invitan a todos a visitar nuestro sitio oficial de Internet. Muy bien, invitan a las personas a ir a JW.org. No los invitan a ir a la Biblia. A continuación veremos algunos ejemplos de los buenos resultados de este método. Muy bien, y aquí ya se habla de ejemplos donde estos testigos de Jehová, gracias a sus publicaciones, convirtieron a personas a la organización testigos de Jehová. Acabamos de mostrar en este video cómo las publicaciones son lo que el carrito JW lleva, no la Biblia. Muy bien, entonces después de ver el video donde establecen que los carritos JW, ¿qué es lo que publican? Muy bien, vamos a ver. Los testigos de Jehová llenan los carritos con publicaciones de su organización. Sí, siempre vamos a ver los carritos llenos de publicaciones de los testigos de Jehová, pero nunca los vamos a ver con Biblias. Nunca vas a ver un carrito JW con Biblias, lo ves con revistas, atalaya, despertad, folletos, libros de la Watchtower, que hoy son la verdad y en unos años más serán mentira. ¿Por qué? Porque llegó una nueva luz. ¿Por qué los carritos JW son multimillonarios? Ya vimos que los carritos JW no predican ni muestran la Biblia. Ahora, ¿por qué son multimillonarios? Vamos a ver. Para esto vamos a JW en otros temas, catálogo de artículos. ¿La religión un gran negocio? Pregunta, ¿se ha fijado en que muchas religiones parecen estar más centradas en ganar dinero que darle una guía espiritual a la gente? Ofrecen productos y servicios a cambio de dinero. Sí, el carrito es un producto, es un servicio que genera dinero. ¿De dónde sale ese dinero? Vamos a ver. Dice, ¿qué opina Dios sobre mezclar la religión y los negocios? Dios no aprueba que se mezcle la religión y los negocios. Y los testigos de Jehová con el carrito hacen un gran negocio, sobre todo el cuerpo gobernante. Sigue diciendo, al igual que al igual que a Dios, a Jesús también le daba asco que se usara la religión para ganar dinero. Y el cuerpo gobernante gana dinero. Esos comerciantes explotaban a la gente de buen corazón que llegaba ahí a adorar a Dios. Hay muchos testigos de Jehová de buen corazón que van a adorar a Dios, pero ahí los explotan económicamente. Sigue diciendo, durante su ministerio, Jesús también demostró que veía las cosas como Dios. Nunca le cobró a nadie por enseñarle de Dios, ni le pidió dinero a nadie. Jesús nunca cobró ni pidió dinero. El cuerpo gobernante sí cobra por los carritos. Les pide dinero a los testigos de Jehová. Jesús nunca usó su ministerio para hacerse rico. Lo cierto es que ni siquiera tenía una casa propia. Jesús nunca cobró, nunca pidió dinero. Pero los testigos de Jehová pagan por los carritos. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a retroceder al año dos mil dieciséis. Y aquí tenemos una carta. Asunto tableros y carteles magnéticos para la predicación pública. Esta carta es del 13 de octubre de dos mil dieciséis. Vean la magnitud de los millones que ganó el cuerpo gobernante con los carritos. Dice la carta. Como ya se mencionó, hay costos, costos implicados en la elaboración de los carteles magnéticos y otros artículos para la predicación pública. Artículos, ¿eh? De ahí la necesidad de que la congregación financie el equipo y los carteles que pidan. Es decir, los testigos de Jehová de a pie pagan. Pagan al cuerpo gobernante por usar los carritos. ¿Cuánto pagan? Aquí en la carta menciona que el exhibidor de publicaciones, con todo lo que contiene, tiene un costo de cincuenta punto setenta euros. Un testigo de Jehová en Europa paga cincuenta euros por el carrito. ¿Sí? Cincuenta euros. Si esto lo convertimos a pesos mexicanos, amigos testigos de Jehová, su carrito ronda entre los novecientos sesenta y tres pesos. Y ustedes lo pagan. Ustedes le pagan al cuerpo gobernante. Pero aquí viene el negocio multimillonario. La carta menciona que en aquel entonces, en el dos mil dieciséis, se habían distribuido doscientos cincuenta mil carritos por todo el planeta, ¿eh? El cuerpo gobernante les vendió doscientos cincuenta mil carritos en dos mil dieciséis. Muy bien. Si multiplicamos doscientos cincuenta mil carritos por cincuenta punto setenta euros, el cuerpo gobernante ganó un estimado, un estimado de doce millones seiscientos setenta y cinco mil euros. ¿En cuánto tiempo lo ganó? Bueno, desde el dos mil once, ya vimos como Anthony Morris, Anthony Alcolis Morris, dice que desde el dos mil once al dos mil dieciséis, el cuerpo gobernante ganó como mínimo doce millones seiscientos setenta y cinco mil euros. Ahora, si es dieciocho pesos con noventa y nueve centavos, un euro aproximado, cincuenta punto setenta euros, euros, son novecientos sesenta y tres pesos mexicanos, aproximadamente. Si multiplicamos doscientos cincuenta mil carritos por novecientos sesenta y tres pesos, el cuerpo gobernante en aquel año tuvo una ganancia aproximada de doscientos cuatrocientos cuarenta mil setecientos cincuenta millones de pesos. Amigos, este dinero entró a las arcas de la multimillonaria Watchtower. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová pagaron, pagaron por esos carritos, esos carritos que no muestran la Biblia, muestran publicaciones de los testigos de Jehová. Ellos pagaron, y un aproximado de ganancia, son doscientos cuarenta mil setecientos cincuenta millones de pesos. Todo un negocio redondo del cuerpo gobernante. Carritos multimillonarios. JW hace que los testigos de Jehová tengan que pagar por este carrito. haciendo un comparativo en México, serían novecientos sesenta y tres pesos. En dos mil dieciséis, tuvieron la ganancia de doscientos cuarenta mil setecientos cincuenta millones de pesos. Ahora, súmale otros cinco años más, al dos mil veintidós, wow, millones y millones de pesos, de dólares y de euros. ¿Dónde está el negocio de JW? ¿Recuerdan que Jesús dijo, recibieron gratis, den gratis? JW no da gratis. Testigos de Jehová y su carrito multimillonario, jaque mate. Amigo, espero que te haya gustado este video, dale like, suscríbete, deja tu comentario, comparte este video, ahora que lleguen los testigos de Jehová a tu casa, muéstrales este video. Amigo, te invito a conseguir este libro, doscientos cincuenta luces iluminando a los testigos de Jehová, escrito por tu servidor, lo puedes encontrar en Kindle. Este, por ahí voy a poner un nuevo número telefónico, soy víctima, me robaron mi teléfono, pero te acabamos de mostrar que los testigos de Jehová son un negocio multimillonario, nada que ver con la predicación de Jesucristo. Testigos de Jehová, jaque mate, ánimo, saludos Marlén.